¿Qué es la carrera de luchador? Tener el talento, tener la apariencia de ser luchador, decía un amigo en paz descanse, Dick Medrano, decía, es que para ser luchador hay que parecerlo. Pero desafortunadamente hoy y actualmente vemos luchadores que ni parecen luchadores, están muy delgaditos, pero pues con el tiempo llegan a, con el ejercicio, a prepararse mejor, a tener la apariencia de un luchador. Yo cuando empecé dentro de la lucha libre, yo me inicié dentro del fisiculturismo, pesaba 60 kilos y hubo una disciplina que es muy importante dentro del deporte en general, la disciplina, la perseverancia para llegar a obtener pues un título, por decirse así, cuando yo lo andaba buscando, de 60 kilos y un 85 de estatura, 16 años de edad, y que me decían, oye, ¿por qué haces ejercicio con pesas, te vas a quedar chaparro? No, el que es chaparro es chaparro. Y es la descendencia de la familia, que es gente alta o regular y también que es muy importante la alimentación. Por eso mismo yo ligaba mucho al deporte, con la alimentación, la disciplina, aparte de eso me conduje bien a raíz de, pues, de mis padres, ¿no? Mi madre siempre me decía, cómete esto porque eso te va a hacer bien, cosas que a mí no me gustaban pero me las tenía yo que comer. Y no es una réplica para aquellos que no les gusta esto o el otro, ¿no? Pero sí, en realidad, qué razón tienen los padres, los papás de decir, cómete esto, no hagas esto. Y me sirvió de mucho. Creo que los valores familiares son muy importantes para llegar a uno a hacer algo en la vida. Creo que para mí ha sido algo que me ha dado el llegar a hacer lo que soy. Entonces, recuerdo que cuando yo empecé a hacer ejercicio, de 60 kilos al año llegué a pesar 100 kilos. De ese peso empecé yo a concursar. Gané, recuerdo, un quinto lugar, después gané un tercero y después me fui a puros primeros lugares dentro del fisiculturismo. Gané otros concursos dentro del mejor pectoral, el más musculado, pues, qué recuerdo, la espalda también. Había subdivisiones y para mí era un gusto. Y era, imagínate, ya de un metro ochenta y siete, porque seguía yo creciendo. Y de 100 kilos llegué a pesar, ya después, cuando casi, casi me faltó el Ministerio de México, porque gané muchísimos concursos, llegué a pesar 108 kilos. Para eso hubo una persona que a mí me habló, que sabía que yo estaba entrenando lucha libre, Valente Pérez, en Paz Descanse, que fue el creador de todos los luchadores. Creo que este señor tuvo una visión muy importante dentro de la lucha libre, porque fue el que hizo a bastantes, como Mil Máscaras, TNT, Baby Face, Sangre Chicana, Pinieblas, en fin, y otros que se me escapan de la memoria, Canek también. En fin, creo que fue muy importante y que recuerdo cuando él me llamó, que él ya me conocía por medio de la revista de fisiculturismo, que se llamaba esa revista Muscle Power, me manda a llamar porque ya había oído que estaba entrenando lucha libre, y me dice, oye, ¿no te gustaría ser luchador?